Esta es la historia de dos niños que se conocieron desde la que eran muy pequeños. Lamentablemente, el ensino de los niños no pudieron estar juntos por mucho tiempo. Y aquí comienza Delta. Lamentablemente, el ensino de los niños no pudieron estar juntos. Lamentablemente, el ensino de los niños no pudieron estar juntos. Lamentablemente, el ensino de los niños no pudieron estar juntos. Lamentablemente, el ensino de los niños no pudieron estar juntos. Lamentablemente, el ensino de los niños no pudieron estar juntos. Lamentablemente, el ensino de los niños no pudieron estar juntos. Lamentablemente, el ensino de los niños no pudieron estar juntos. Lamentablemente, el ensino de los niños no pudieron estar juntos. Lamentablemente, el ensino de los niños no pudieron estar juntos. Lamentablemente, el ensino de los niños no pudieron estar juntos. Lamentablemente, el ensino de los niños no pudieron estar juntos. Lamentablemente, el ensino de los niños no pudieron estar juntos. Lamentablemente, el ensino de los niños no pudieron estar juntos. Lamentablemente, el ensino de los niños no pudieron estar juntos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Y así termina la historia de esta.